señal directa estamos de regreso en señal informativa y agradecemos la visita en el estudio de Marisa Lazo, con ella vamos a platicar acerca de la fundación Marisa esta nueva iniciativa en particular de apoyo a mujeres, Marisa muy buenos días, gracias por visitarnos ¿Qué tal Soniano? Encantada, gracias por la invitación Bueno, pues además de endulzarle la vida a los calicenses y meternos ahí en problemas con el tema de los postres, bueno pues viene esta iniciativa Marisa de pues un poco la iniciativa privada en esa función que a veces puede realizar, ¿no? De apoyo a la comunidad. Exactamente, exactamente, yo creo que es una gran responsabilidad que tenemos y a veces la olvidamos o nos enfocamos tanto en el negocio que dejamos a un lado esto y creo que hoy en día ya no deben existir negocios o empresas que solo piensen en el capital y solo piensen en crecer y en sus colaboradores, sino que tenemos que pensar en la comunidad, entonces por eso nace Fundación Marisa, con lo cual estamos muy emocionadas y alegres ¿A dónde va dirigida? Sí, este, fíjate que fue un tema que nos tomó algo de tiempo decirlo siempre supe y supimos con las que lo formamos, con el consejo que lo formamos, que queríamos que fuera apoyo a mujeres, que son las que tenemos menos apoyos en las asociaciones civiles y en las fundaciones y nos tomó 11 meses de planación el decidir qué áreas porque la verdad es que las mujeres en México todavía tenemos muchas áreas en las cuales tenemos una inequidad muy fuerte y una desigualdad y una necesidad de apoyo, ¿no? Entonces, finalmente decidimos cuatro, te las comento una es la violencia y queremos tratar de disminuir la violencia la segunda es en la parte de educación y la inequidad de género hacer un poco más visible toda esta realidad que todavía vivimos las mujeres, como no está todavía parejo el piso para todas y hacerlo desde niños de primaria, secundaria prepa y hacer mucho con audiovisuales que muestren esta parte, los textos y la tercera es en las empresas y en el trabajo visualizar la doble y triple jornada que muchas mujeres tenemos que hacer que chambiemos y todavía tenemos que llegar a la casa, cuidar a los niños hacer de comer y a veces los hombres nuestras parejas nos dicen, bueno, te ayudo te ayudo con el con los niños yo te ayudo más, ¿no? sí, yo te ayudo te ayudo, ¿no? o sea, ¿cuándo podemos entender que no me estás ayudando? que los hijos son de los dos la casa son de los dos y los dos estamos trabajando, ¿no? entonces también eso y sobre todo también en Jalisco todavía tenemos un 19% de diferencia en sueldos que perciben trabajando en el mismo puesto hombres y mujeres y el número de mujeres en puestos directivos en las empresas y en las áreas de tomas de decisiones es muy bajo estamos por uno por diez casi el 10%, 11% en los mejores de los casos también queremos trabajar ahí y la cuarta sería en la recreación de las redes que siempre las mujeres habíamos sido muy buenas para apoyarnos y para cuidarnos y estar pendientes unas de otras y hacer una buena una buena red juntas y ahora se nos ha olvidado con esas ciudades tan grandes de repente no conoces a sus vecinas no sabes si las están pasando mal no sabes si las puedes ayudar un poco y entonces ha habido casos muy graves de violencia donde la gente escucha pero no conoce a la vecina y nadie nadie la ayuda ¿no? entonces esos serían como los cuatro pilares de la fundación pero lo que es bien importante aclarar es que somos de segundo piso nosotros vamos a apoyar proyectos de la sociedad civil proyectos de asociaciones civiles que vayan enfocados a estas cuatro áreas y nosotros los fondearemos con recursos ¿de dónde saldrá el financiero? en este momento sale todo de pasteleras Marisa ya empezaron ya con el lanzamiento empezaron varios empresarios a quererse sumar y gente de la sociedad civil a querernos apoyar y ayudar queremos bajar fondos nacionales e internacionales y por supuesto a la larga ser un gran número de empresas aunque parezca curioso el tema de género no está tan metido en la iniciativa privada yo recuerdo muchas fotos de empresarios o de reuniones en donde eres la única mujer sí, sí, sí la verdad es que sí nos hace falta y es algo curioso porque yo tengo mis amigos empresarios y estoy en consejos de bancos y veo que siempre tienen muchas ganas de meter más mujeres pero de repente es como a ver ¿a quién ponemos Marisa? ayúdanos a pensar entonces hace falta también que nosotras nos hagamos más visibles que las mujeres que trabajamos porque hay no sabes cuántas bueno, obviamente lo sabes está lleno de mujeres capaces en nuestro estado en nuestro país lleno de mujeres inteligentes mujeres que han que han trabajado mujeres que han llegado lejos pero hace falta que nos hagamos un poco más visibles también creo que hay una parte de nosotras las mujeres que por toda una historia de estar metidas como en nuestro hogar y no tanto un éxito visible nos ha costado trabajo mostrarnos afuera entonces creo que hace falta aunque también tiene que ver con esta otra parte que decías el otro rol que hay que jugar obligatoriamente entonces de pronto si tienes una reunión de empresarios o una comida que ellos pueden quedarse toda la tarde no puedes porque hay que compartirlo con otras funciones definitivamente pero es impresionante podemos yo tengo este tal caso y hay muchos otros casos de mujeres muy velosas que las ves que nos dividimos muy bien los tiempos y luego los hijos se enseñan a participar más se enseñan a ser más generosos también contigo pero tiene mucho que ver Sonia con cómo nos vivimos nosotros también como mujeres que trabajamos como tú que estás aquí en la tele yo que tengo empresa tantas otras mujeres que están en empresas tequileras en empresas gaseras en empresas de comunicación que se sientan también orgullosas tranquilas y contentas y que tratemos de quitarnos todas esas culpas que venimos cargando históricamente por hacer algo más entonces creo que si nosotros nos damos también permiso de decir ¿sabes qué? se vale me encanta el éxito me encanta que me vaya bien económicamente me encanta poder compartir en mi comunidad me encanta hacer negocio también creo que es como todo un cambio social que estamos justo la fundación quiere como visibilizar y hacernos conscientes para que todos juntos vayamos creo que es un trabajo esto de la iniquidad y de la equidad de género es un trabajo de hombres y mujeres no es algo que vamos a hacer nosotras junto con un grupo de mujeres sino que necesitamos que todos estos hombres de Jalisco los empresarios los jóvenes se quieran sumar se hagan sensibles a este tema y quieran ayudarnos en esto y el tema de apoyarse unas mujeres con otras yo he escuchado algunas veces la historia de cómo empieza la pastelería Marisa yo sé que es una historia muy larga pero si nos la puedes resumir un poquito para que la gente sepa cómo tú y otra mujer empezaron con un negocio claro claro y algo que resaltaría que es que mis hijas tenían uno y dos años cuando empecé hace 27 27 años y que porque a veces uno cuando ve un negocio grande se imagina que atrás hay o un gran capital o una gran herencia o alguien digo no a ver hay mucho ahorro y disciplina y perseverancia entonces yo empecé en la cocina de mi casa literal vendiendo en un pastel a una amiga con el horno casero y con una batidora austeriza que no se detenía sola una austeriza verde me acuerdo muy bien y después compré una batidora grande y luego compré un horno y lo puse en mi cochera y luego puse un segundo horno en mi cochera y así lo fui creciendo el negocio hasta 5 años después abrí mi primera sucursal y hasta 7 años después abro una segunda donde monto atrás una pequeña fábrica entonces este acompañada de la persona que te ayudaba en tu casa exacto de Sor que ahí está trabajando ahorita por supuesto es mi brazo derecho más importante y está al frente de toda la área de producción hay unos 380 empleados a su cargo y Sor era la nana de mis hijas entonces mis hijas se iban al colegio al quinto y yo hacíamos pasteles y luego yo me iba y los distribuía o iba y compraba materia prima y eso ha sido algo de lo que más me enorgullezco y de lo que más he disfrutado de este crecimiento es que así como Sor tengo mucha gente que empezó vendiendo en una tienda de cajera siendo chofer y han sido quienes han subido entonces hoy en día como el 80% de mis puestos de liderazgo de mis gerentes son personas que como Sor crecieron en la empresa con muchas ganas de participar con una gran honestidad y muchos valores que son importantes en la empresa bien inteligentes que no habían tenido la oportunidad de prepararse como Sor que no tenían la secundaria terminada y Marisa porque además hay otro tema que es seguramente un antídoto muy bueno contra la violencia contra las mujeres es la autonomía económica porque muchas de estas violencias se soportan por la dependencia totalmente y por ese temor a que voy a hacer entonces así como que si puedo aprovechar este momento y más cuando hay hijos de por medio que hay que garantizarles exactamente pero se puede o sea de verdad se puede y aunque no haya violencia si hay violencia obviamente te da una tranquilidad decir sabes que yo de aquí me voy con permiso sigo trabajando y mantengo mi familia pero también aunque no haya violencia es la familia crece mucho más equitativa y con muchos valores yo vi porque mucha gente me pregunta estos como micromachismos que le dice Paola mi hermana que es quien nos ha apoyado muchísimo en la fundación somos un montón de consejeros y Paola es una de ellas este pareciera como como que si está muy aceptado que las mujeres trabajemos pero siempre hay algo veladito y como una crítica yo siempre comparto que cuando me entrevistan muchas veces me ha tocado que me entrevistan con cinco compañeros empresarios a mi siempre me preguntan por mis hijos y nunca me ha tocado que un empresario le pregunte por sus hijos digo no se dan cuenta ni siquiera que están dudando de que yo hubiera podido formar una niña familia si tengo un negocio grande entonces algo que compartir digo mis hijas son dos chavas normales y no son ni bulímicas ni anoréxicas ni drogadictas ni alcohólicas son chavas que crecieron con una mamá que tiene otra pasión y lo que si me di cuenta es que los hijos cuando crecen con un papá o una mamá que tienen una pasión por la vida que no se sienten mal de trabajar que no se sienten culpables de irse a chambear que lo disfrutan ellos también le entran al quite y de repente me recuerdo que una de mis hijas me decía yo mamá aquí en esta casa se comedia lo mismo porque pues yo obviamente no alcanzaba a ir al súper o variar mucho el menú y entonces me dijo sabes que yo voy a voy a meterme en eso y entonces empezó a pedir recetarios y a sacar cosas nuevas y me dice yo voy a ir al súper yo voy a ir a tal tinto donde venden cosas ricas para hacer algo algo más bueno entonces a lo de la hora les permitimos a los hijos a que sean más generosos generosos con nosotros y más participativos en la casa claro cómo hacerse o cómo acercarse a Fundación Marisa y cómo claro cómo vamos a trabajar sí por supuesto vamos a trabajar con convocatorias semestrales estamos por lanzar a finales de este mes los primeros días de septiembre en nuestra página fundacionmarisa.mx vamos a tenerla vamos a lanzar la convocatoria la tenemos casi lista y ahí estarán todos los requisitos vamos a ser muy cuidadosos y vamos a todo el consejo juntos a seleccionar los mejores proyectos que vamos a estar fondeando de audiovisuales o de proyectos que estarán trabajando justo para alguno de los cuatro pilares de la inequidad que vive tiene que ser a través de organizaciones no pueden ser a título personal no tiene que ser a través de en este momento tiene que ser a través de organizaciones de la sociedad civil este que haya tenido un trabajo previo y que y que nos y que muestren hacia donde que tengan un impacto queremos cuidar que cada peso que le pongamos se convierta en cuatro o cinco pesos en impacto positivo en nuestra comunidad ¿cómo pueden informarse de los requisitos que hay que ahí mismo en la página en fundacionmarisa.mx y también tenemos varios teléfonos ahí en la página y estará tanto la directora como más personas del consejo siempre atentos para sobre todo en este inicio que a veces es algo nuevo como 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 ir a los formatos como cumplir con todos los requisitos queremos que lo más posible de asociaciones civiles y de gente organizada se una a esto hay una bolsa inicial para comenzar exactamente la bolsa inicial es entre dos sitios y doscientos cincuenta mil pesos aquellos proyectos que trabajarán específicamente con la inequidad y para los audiovisuales y los proyectos que tengan algo que ver con comunicación serán entre cien y ciento cincuenta mil pesos de bolsa muy bien marisa pues muchas felicidades y seguramente pues también agradecer a nombre de las mujeres que empiecen a crecer estos lazos de relaciones y de impulso para tratar de atender las necesidades que tiene el género que no necesitamos tanto pero estamos emocionadísimas y súmese hombres y mujeres por favor acuérdense muy bien muchísimas gracias muchas gracias a ti Sonia muchas gracias Marisa Lazo con Fundación Marisa nosotros hacemos una pausa y regresamos